El muralismo en esta frontera se ha convertido en una de las muestras artísticas más representativas, resaltando el talento de importantes personalidades como el de Arturo Damasco, quien hace algunos meses concluyó su obra en la empresa maquiladora Boch. Me gustó mucho la idea desde un inicio, como él comentaba, hicimos clic porque traíamos esta visión de que a mí me gusta pintar formatos muy grandes y la empresa está llena de estos espacios. El respeto hacia su trabajo y proceso creativo fue reconocido por el artista. Al darme más libertad, pues tengo más recursos yo para comunicar y creo que este primer mural se logró esto. Quienes disfrutan del arte público pueden darle su propio significado. Básicamente habla de migración, habla de esta mujer que representa esta frontera y que recibe a los que vienen de fuera y les da un hogar. Germán Orduño, director de Ingeniería y Operaciones, explica el objetivo de crear una obra de este tipo dentro de Boch. La idea principal que buscamos nosotros es empezar a transmitir el tema de sentido de pertenencia. La idea surgió porque sabemos que hay muchas personas que vienen de otras partes del país para trabajar en Juárez. Dejan su hogar y buscan comenzar de nuevo. Y queremos mostrarles que, nosotros como la empresa Boch, les abrimos las puertas a estas personas. En esta área principal, el mural representa los valores de la empresa y es una señal de que les damos la bienvenida a aquellos que vienen de otras partes de México a trabajar aquí. El interés de los mismos empleados creó una gran expectativa. Ellos desde que empezaron a ver su elaboración, se acercaban y nos preguntaban qué era lo que estaba pasando. Esta es parte de nuestra política como empresa. Por un lado, para apoyar a la sociedad local. Y también queríamos algo que no solo representara Boch, sino que también representara algo de Juárez. Era claro para nosotros que queríamos mostrar a un artista local. La gente lo conoce, tiene algunos murales en la ciudad que son conocidos. Para nosotros, el paso lógico fue ir por un artista local. Es basado en las necesidades de la superficie que Damasco trabaja. Y yo trabajo mucho sobre el muro. El muro me va dictando lo que necesita, lo que quiere transmitir. Y me gusta mucho por lo mismo no hacer bocetos, sino que llegar a la pared y esta misma textura me va dictando qué técnica uso o qué técnica no me conviene. Crear hogar latiente se tornó en horas de trabajo y pandemia. Me tomó, es complicado porque se atravesó un poquito lo más grave de la pandemia. Pero yo calculo que unas dos semanas, algo así. Porque empecé y tuve que parar porque cuestiones de COVID y todo eso. Pero yo calculo unas dos semanas. La realización de esta obra benefició el entorno laboral de la empresa en general. Y la verdad, todos los asociados quedaron bastante contentos con ella. Incrementó mucho más el uso del área en sí. Y nos ayuda a que la comunicación y colaboración entre ellos haya mejorado bastante. Llegar a Damasco no es imposible. Yo estoy abierto a propuestas. Yo busco mucho cuidar mi proceso creativo. La libertad de expresión, eso sí lo busco mucho. Las redes sociales del artista están disponibles. Y pues me pueden encontrar en Instagram, arturodamasco, arroba arturodamasco. Con imágenes de Antonio Calleja, edición de Ángel Enríquez, para NET Información Total Multimedia, Mónica Delgado.